Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a continuar la segunda parte de cada uno de los videos relacionados a la semana número 3. Así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, compartas y des like. Y no te pierdas ninguno de mis contenidos que subo relacionados a temas educativos. Es importante que en la descripción leas cual es el nivel al que tu correspondes. Así que está en tus manos, sin más que decir, ¡vamos al video! Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a continuar realizando las actividades relacionadas al nivel elemental. Así que si no has visto el video anterior, pausa y aquí en la descripción te dejo el enlace para que lo puedas observar. Hoy vamos a realizar la actividad número 3, la receta número 2, mi plato saludable. Para esta actividad usaremos cartulina del tamaño de una hoja A4, hojas secas o que se encuentre en el piso. También puedes usar retazos de papel de colores y goma. Ahora te voy a contar algunos elementos saludables que debes incluir en tu plato. Primero, debes tener en cuenta que existen dos tipos de productos, los procesados y los no procesados. Te recomiendo que te alimentes con aquellos que no son procesados. Profesor, ¿me puedes dar ejemplos para entender cuál es la diferencia entre cada uno? Muy bien queridos niños y niñas, les voy a explicar. Los alimentos procesados son aquellos en los cuales se les meten químicos para que duren más. La mayoría, tú los encuentras en los supermercados, en las tiendas y vienen en envases de cartón o plástico. Y los no procesados son aquellos que vienen directamente de la tierra a tu hogar. Como por ejemplo, las frutas, legumbres, etc. En la guía encontrarás una lista de aquellos alimentos que debes tú consumir. Te voy a citar algunos ejemplos. Frutas, como el banano, la manzana, etc. Cereales, como la avena, el arroz. También es importante que tú conozcas cuáles son los alimentos no saludables que debes reducir el consumo. La azúcar blanca, la mantequilla, la mayonesa, la mostaza, entre otros. Esos productos pueden afectar tu salud. En la cartulina debes dibujar el plato con el vaso. Recuerda, queridos niños y niñas, es importante que tomes de 4 a 6 vasos de agua al día. Ahora, vamos a crear una dieta en la cual debes guiarte con los alimentos que constan en la guía. En este ejemplo de nuestra dieta, hemos incluido manzana, plátano y carne. Ahora, con todos los alimentos que tienes en la guía, crea tu propia dieta. Te invito a realizarla. Continuando, nos toca hacer la actividad número 4. Nuestra tercera receta. Relaciones y afectos para convivir en casa. Para realizar esta actividad necesitas un pedazo de papel largo. Si no cuentas con un modelo así como este, puedes unir varias hojas. Ahora, vamos al desarrollo. Debes doblar el papel como si fuera un acordeón. Dependiendo del número de integrantes que vivan en tu casa. Por ejemplo, si en tu casa viven 5 personas, esto lo deberás dividir en 5 partes. Si en tu casa viven 8, en 8 partes. Te voy a contar mi caso. Viven 3 personas. Entonces, me tocará dividirlo en 3 partes. Bien. Como ustedes acaban de observar, yo les conté que en mi familia somos 3. Entonces, está dividido en 3 partes. Es importante que alcance el espacio para que puedas dibujar la silueta de las manos de cada uno de los integrantes de tu familia. Ahora, voy a dibujar la silueta de mi mano para que tú observes cómo es el proceso. Recuerda que, en mi caso, como en mi familia viven 3 integrantes, lo dividí en 3 partes. Ya dependerá de cuántos miembros sean de tu familia la cantidad de partes que tú dividas tu hoja. Bien. Si ves, pasamos el lápiz, marcador y dibujamos la silueta de la mano. Ya. Es importante, lo hagas despacio para que te quede, como decimos nosotros, impecable. Ahora, voy a continuar con otro integrante de mi familia. Si ves, con la manito le dibujo la silueta. Si ves, eso. Así tienes que ir haciendo con cada una de las personas que viven en tu casa, en cada una de las partes en las cuales tú dividiste tu hoja. Bien. Como puedes observar, queridos niños y niñas, hemos terminado de armar nuestro recetario con todas las actividades. Ahora, tú tienes que organizarlo de acuerdo a cuál deseas que vaya primero. Al terminar, ya cuenta con tu recetario de cuidados, cuidadoso, curioso. Recuerda que puedes unir todos tus trabajos por medio de goma. Le puedes pedir ayuda a una persona adulta para que los cosas con hilos y aguja, etc. Y no te olvides de guardarlo en tu portafolio. Eso es todo por esta semana, queridos niños y niñas. Así que no olviden de suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis contenidos que subo relacionados a temas educativos. Así que ya saben, está en sus manos. Y me despido, no sin antes recordarle... ¡Manos a la obra!